en la frontera entre Polonia y Ucrania. Cada día miles de personas llegan huyendo de la guerra. Mujeres, niños y ancianos son la gran mayoría. Decenas de voluntarios de todo el mundo llegan para apoyar y a veces transportar refugiados a otros países de la Unión Europea, como Alexandre, que recorrió cientos de kilómetros para prestar ayuda. Somos un grupo de gente de España, de Alicante, de Elche, que hemos decidido reunirnos. Hemos acumulado algo de dinero, hemos traído siete furgones de ayuda humanitaria y ahora podemos recoger 32 personas, las más necesitadas. Tenemos dónde ubicarlas, tenemos casas, alojamiento, todo, escuela. Inav viene de Luján, que acaba de cruzar la frontera. Ella y su familia abandonaron su hogar durante el conflicto de 2014 y de nuevo debe dejar su vida atrás. Esta vez acepta la oferta de Alexandre. Me proponen ir a España, quiero ir allí, como no hay nada que me impida ir. En Luján lo perdimos todo. Tenía una tienda, teníamos una casa grande, era empresaria, ahora no me queda nada. Los esfuerzos de Alexandre, como los de tantos otros, le permitirán a Inaya y a los suyos empezar una nueva vida lejos de la guerra, mientras que uno de cada cuatro ucranianos son desplazados internos o refugiados en otros países. ¡Gracias! ¡Gracias!